youtuberos acá tenemos una imagen que siempre está en movimiento y la hemos convertido a imagen gif usando una parte de este vídeo con camtasia 8 para poner este vídeo dentro de camtasia pulsamos sobre la pestaña importar medio destacamos el vídeo damos un clic en abrir y el vídeo aparece en la ventana principal el vídeo lo arrastramos a la primera línea de tiempo y también aparece en la pantalla principal ahora el vídeo lo echamos a andar y lo vamos a detener donde deseamos que comience nuestra imagen gif pulsamos sobre el vídeo y se ha destacado en azul pulsamos sobre la opción dividir y el vídeo se ha partido en dos para quitar esta parte del vídeo damos un clic sobre la tecla suprimir y desaparece y el vídeo lo arrastramos al inicio ahora el cursor lo ponemos donde la chica termina de hacer un gesto hacia atrás pulsamos sobre el vídeo y aparece destacado en azul presionamos sobre la pestaña dividir y el vídeo se ha partido en dos para eliminar esta parte del vídeo damos un clic sobre la tecla suprimir y desaparece el cursor lo ponemos al inicio echamos a andar y ya tenemos la parte que convertiremos a gif pulsamos sobre producir y compartir nuevamente producir y compartir damos un clic sobre esta flecha buscamos y presionamos sobre custom producción setting damos un clic en siguiente destacamos la pestaña gif y damos un clic en siguiente 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 por nombre ponemos mi primer gif animado desde esta pestaña le he indicado al programa que guarde los gif en el escritorio y pulsamos finalizar ahora cantasia 8 convierte el trozo de vídeo a imagen gif y el gif aparece dentro de esta carpeta como usted puede ver es muy fácil de convertir un trozo de vídeo a imagen gif así de fácil y sencillo si te has suscribido a nuestro canal youtube te seguirá avisando sobre los nuevos vídeos que vayamos subiendo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo reducir los vídeos sin que pierdan calidad y este link para aprender cómo hacer un vídeo con fotos y músicas usando cantasia 8 y este link para aprender cómo poner flecha círculos o cuadrados en un vídeo con cantasia 8 y este link para aprender cómo se hace para poner una música un vídeo con cantasia 8